En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignole. Ven a ponerte guapa y a cuidar tu cabello. El estrés, la mala alimentación y los malos hábitos afectan a la calidad de nuestro cabello. En Peluquería Cristina Vignole te ayudaremos a tener salud capilar. Trabajamos con Indigo y Nubea, una línea a base de aceites esenciales y extractos vegetales de plantas que nos da como resultado el equilibrio y el correcto funcionamiento de nuestro cuero cabelludo. Recuperaremos y mantendremos nuestro cabello sano y fuerte. Prolongaremos su vida. También trabajamos con Screen y sus productos veganos, secosostenibles y con envases 100% reciclables. En Avenida Tolosa 95, Peluquería Cristina Vignole. Belleza y bienestar para tu cabello. Pide cita. Buenos días, bienvenidos a una nueva rueda de prensa del Festival de San Sebastián. Como sabéis es una doble rueda de prensa porque por un lado vamos a celebrar el premio Donostia de este año a Pedro Almodóvar, pero además también vamos a presentar La habitación de al lado, película que se proyecta en una sesión especial en el festival y que como sabéis acaba de venir de ganar el León de Oro en Venecia. Para presentar la película, como veis contamos con parte importante de su equipo, os los voy a presentar aunque ya los conocéis a todos y abrimos evidentemente directamente el turno de preguntas porque sois muchos y muchas manos ya levantadas. Por orden, desde el otro extremo de la mesa hasta aquí, nos acompaña Raúl Arevalo, actor, Victoria Luengo, actriz, Pedro Almodóvar, director, Tilda Swinton, actriz, Juan Diego Boto, actor y Melina Macius, actriz. Con lo que empezamos, María Guerra tenía una pregunta que ha sido la primera en levantar la mano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Felicidades, Pedro. Felicidades a todos por esta película tan magnífica. Pedro, muchísimas felicidades porque ha salido la gente arrasada en lágrimas por la calle, me lo han dicho una pareja. Me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus sensaciones hoy en este día lluvioso de San Sebastián con ese premio Donostia que vas a recibir y luego con respecto a la película, ¿en qué momento de serenidad estás para poder haber hecho esta película sobre este viaje hacia la muerte? Bueno, pues paso, bueno, primeramente voy a utilizar un bolígrafo precioso que me regalaron ayer en el restaurante donde estuvimos, que no sé cómo se llama, Lola lo sabe. Celay Chiqui. ¿Cómo? Celay Chiqui. Celay Chiqui. Es que para mí es como chino. La habéis oído a Lola. Bueno, esto significa, desde que llegué ayer, es un, o sea, estoy pasando, bueno, ya son más de 24 horas, 24 horas de verdaderamente un tumulto de emociones. Entonces, ha coincidido el premio y la proyección de la película con mi cumpleaños. Entonces, verdaderamente, desde que he llegado estoy al borde de las lágrimas e incluso en algún momento no he podido reprimirlas porque está siendo más emocionante de lo que yo pensaba y casi, casi excesivamente emocionante para no perder el control. Esto me hace reflexionar sobre muchos temas, entre otros, por ejemplo, que la primera vez que estuve en San Sebastián con una película fue hace exactamente 44 años. Con Pepi Lucibón, una película muy defectuosa, pero que significó el principio. Yo lo que decía en la producción era que cuando una película tiene uno o dos defectos, toda la gente critica esos dos defectos, pero Pepi era tan defectuosa en sí misma que entonces los defectos se convertían en estilo. Así de descarado era yo en ese momento. Fue un viaje aquel, el de Pepi Lucibón, inmediatamente después con la Virgen de Pasiones, lleno también de emociones. Entonces, para mí ayer cuando llegaba al hotel me daba cuenta de que en estos 44 años las cosas habían cambiado mucho en general en el mundo, en mi vida, pero sin embargo esta ciudad seguía provocándome emociones muy profundas y en este caso ahora 44 años después de distinta naturaleza de las emociones del 80. Quiero decir, ese día terminamos, actuamos en el Q, terminamos en la playa a las 8 de la mañana y toda esta reflexión la estaba haciendo a las 12 de la noche en mi hotel. Pero muy, 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 muy excitado. Entonces, estoy en un momento, yo creo que estoy en un momento no relajado exactamente porque yo no lo conozco, la sensación de relax no la conozco. Funciono además en la excitación. Pero, por ejemplo, anoche era tal la excitación que no podía controlarla. Tenía la cabeza muy fresca y lo que me apetecía era realmente hacer una crónica exhaustiva de todo lo que había ocurrido durante el día. No era lo mejor porque hoy tengo que enfrentarme a vosotros y tengo que tener la cabeza más o menos en su sitio. Pero, bueno, han pasado 44 años. Lo más importante que yo recuerdo, que yo recuerdo estos 44 años, un compañero vuestro me preguntaba el otro día ¿Has dudado alguna vez de tu talento? Entonces, no era esa la cuestión. O sea, yo nunca pensé en mi talento. Yo en lo que pensé es, tengo una vocación que es mucho más fuerte que yo mismo. Y si no consigo, y mi vocación era hacer cine, si no consigo hacer cine, seré la persona más desgraciada del universo. No estaba en el lugar adecuado, no tenía ni un duro, no tenía amigos, pero mi vocación era esa y era muy clara. Entonces, lo mejor de estos 44 años es que he tenido una trayectoria, una vez te quedas en la primera película, he tenido una trayectoria de 23 películas, unas mejores que otras, pero todas ellas son mías, todas me pertenecen, las mejores y las que me gustan menos. Y creo que eso es un privilegio que, desgraciadamente, no todos los directores pueden decir. Lejos de mí criticar a los directores que tienen que funcionar en una industria haciendo encargos, sobre todo ahora que hay mucho trabajo y muchas plataformas y hay mucha oferta. Pero, afortunadamente, Agustín tuvo la idea de crear el deseo para que fuéramos autónomos y para ser realmente dueños de lo que hacíamos. Pero dueños no solo a nivel monetario, sino dueños de a qué distribuidor él le vende tal película. Que muchas veces, en muchas ocasiones, no ha sido el distribuidor que daba más dinero. Era incluso el que daba menos dinero, pero el que tenía mayor sensibilidad con respecto a la película. Entonces, ser dueño y de tomar cada una de las decisiones que engloba haber terminado una película, se lo debo a Agustín y a El Deseo y es un motivo más para celebrar estos 48 años. Entonces, mi estado, que me decía si estaba más relajado, o sea, mis temas han cambiado, evidentemente. Es evidente también que no tengo 25 años, todos lo sabéis, desgraciadamente no puedo ocultar mi edad a estas alturas. Y bueno, he hecho bastantes películas y he ido cambiando de un modo natural, de un modo casi orgánico, en cuanto a las películas que hacía y también en cuanto a la vida que he hecho. Hace 48 años, la noche de anoche, como diría Olga Guillot, no hubiera estado en el, o si me hubiera quedado en el hotel, hubiera sido en condiciones muy distintas. Probablemente no hubiera acudido al hotel sino para desayunar y arreglarme para venir a veros. Entonces, mi vida ha cambiado mucho en ese sentido. Pero también es en un sentido natural, en un sentido biológico. Hay un momento en que he tenido que decidirme, suena muy duro, entre las emociones, las emociones fuertes, o la disciplina de un trabajo que consiste mucho tiempo en estar solo en tu casa escribiendo y después mucho tiempo también estar muy rodeado de todo el equipo que hace una película. Esto para mí ocurría como a mitad de los años 90. Y a partir de ese momento decidí lo que, quiero decir, lo único que era coherente con mi vocación, que era seguir escribiendo y seguir haciendo películas. Y al principio decía, es que renunciar a emociones es una cosa de por sí como antinatural, sobre todo porque es que son, esas emociones son las que te nutren. Después, poco a poco, y eso se llama madurez, he ido descubriendo que las emociones también están en determinadas rutinas y de esas es de las que empecé a hablar en las últimas películas, en donde he ido cambiando, aunque sigo siendo la misma persona. Pero, bueno, empleo el día en cosas distintas. Muchas gracias, María. Hay una pregunta aquí de Pepa. Hola, Pepa Blanes, Cadenaser. ¿Qué tal? Enhorabuena a todos. Quería preguntarte, porque hablabas de tus 44 años de carrera desde que viniste aquí, y hay una cosa que sigue impactando mucho en Venecia, en el Reina Sofía, cuando presentaste todo sobre mi madre aquí, que mucha de la gente que te sigue es gente muy, muy joven, de una nueva generación que ha descubierto tus películas ahora. No sé qué crees que conecta de tu cine y de ti como artista con esa generación tan joven, con la que todo el mundo quiere conectar, y tú ya has conectado. Y al resto de actores, sí me gustaría preguntaros cómo ha sido también acompañar a Pedro en esta película tan especial, que es en inglés, donde, bueno, pues es quizá una aventura muy diferente a lo que había hecho en su cine. Bueno, voy a tratar de ser breve para que puedan hablar ellos. Para mí es una sorpresa enorme e increíblemente halagadora. El otro día estuve en Madrid, hay una exposición que es el Hot Ticket del verano. Quiero decir, ¿cómo se dice Hot Ticket en español? Hot Ticket. Hot Ticket, sí, sí. Bueno, quiero decir, es la exposición que, más allá del párrado, está llenando todos los días. Y habla de mi relación con Madrid. Entonces, también han tenido la idea de hacer un ciclo de mis películas. Agustín fue a presentar alguna de ellas. No anuncian que cuando va alguien a presentarlas. Y yo fui el otro día a presentar Entre tinieblas. Y el cine estaba absolutamente lleno y el personal, que es decir, la audiencia, era absolutamente transversal y mayoritariamente joven. A mí me sorprende porque muchas de las personas que estaban allí no habían nacido cuando había hecho, que te diga yo, todo sobre mi madre. No te digo ya la película de los 80. Entonces, yo creo que ahí tengo que agradecerle a las plataformas. Ese es un aspecto positivo que, a través de las plataformas, han podido conectar y ver mis películas. No todos han tenido la oportunidad, aunque se hacen retrospectivas, de verlas en su tamaño natural, que es el de una gran pantalla. Pero a mí me sorprende, me sorprende muchísimo, o cuando firmo los guiones, cuando se publican, que el público, o sea, hay un público fijo, que es el LGTBI. Que es muy fiel. Pero hay señoras, hay mucha gente joven que no tiene nada que ver, o sea, o por lo menos que tienen otras opciones en su vida, y a los cuales les ha llegado con la misma emoción que a alguien que vivía en los años 80. Entonces, quiero creer que lo que se cuenta, el cine es muy cruel, el paso del tiempo con el cine es muy cruel. O sea, si pensamos en algunas obras maestras del pasado y las miramos ahora, descubrimos que ahora ya no son tales obras maestras. Yo reconozco que el tiempo me ha enriquecido, ha enriquecido las historias que contaba, entonces soy muy afortunado. Yo creo que es el momento en que hablen ellos. La pregunta es lo que pienso de ti, Pedro. Estoy encantada de hablar todo sobre Pedro. La pregunta del por qué existe una nueva generación, hay muchísimas más que van a llegar, que están buscándole a Pedro y la encuentran y ella les nutre. Es excelente porque estoy sentado aquí a su lado pensando, qué mágico, una bendición en mi vida encontrarle. Le conozco menos que otras personas aquí, menos que vosotros, muchos de vosotros aquí en la Estesales, pero ella es una parte central de mi vida, no solamente con mi trabajo diario, sino que apoya todo lo que me ha convertido en un poco después de 1985, cuando hice la película con Derek Jarman en Inglaterra, justo después de él. Pero desde entonces me he estado fijando en Pedro en Madrid, a lo lejos, reconociendo esta hermandad, lo que yo llamaría una especie, es un pirata, y yo soy una pirata. Y hay algunos de nosotros, muchos de nosotros en el público, que queremos a piratas. Cines pirata, no, sí, sí, piratas. Sabes que estamos hablando de la autodeterminación, pureza absoluta de vocación y de visión, como dice él. Y francamente, he tenido el privilegio de hacer dos películas con él. Las dos han sentido como si fuera su primera película. Es como un joven realizador hace una película con todo el gusto y la pasión, y toma la decisión en el último minuto de cambiar algo en un momento dado. Está presente de alguna manera que muchos realizadores y realizadoras, bueno, quieren rendirse a ese aspecto de su vida cuando hacen películas. Y nosotros como el público queremos eso, queremos ese sentimiento de presencia de un realizador. Cuando un público joven, y sigue habiendo muchos más jóvenes que todavía no han nacido, lo que encontrarán en el cine de Pedro, 23 de sus películas, hasta el momento, es este espíritu joven, esta pasión sin igual y deseo. Y creer en el cine como una fuente de nutrición no está, de ninguna manera, no es un profesional. Yo lo digo de tal manera de que yo también, yo me llamaría un amateur y mantengo la bandera de ser amateur. Tiene ese estado, es un amante del cine y amateur, y eso es lo que quiere el público, particularmente un público joven. Así que ya sabes que Pedro para siempre, francamente. Muchas gracias, Tilda. Muchas gracias, Tilda. Una pregunta de Brasil. Perdóname. La pregunta es exactamente cuál es. ¿Qué ha cambiado en su estructura con los melodramas, en esas experiencias en la lengua inglesa? Ha cambiado porque la vida es movimiento. Y además, quiero decir, yo como todo ser humano estoy sometido a los cambios biológicos. Pero, y no solo eso, sino, yo, el hecho de tratar de no repetirme, es más que nada huir del aburrimiento. Y también reconocer que la naturaleza de una película es la aventura, la incertidumbre. Entonces, yo, por ejemplo, a esta, no porque sea en inglés, pero a la 22, que no era en inglés, yo nunca tengo la sensación de esta película sea hacerla. Lo que tengo la convicción es que empiezo una nueva aventura. Y no es retórica, no es un modo de hablar. Una película es como adentrarte en un safari y sabes, y yo lo que sí sé, es que yo estoy dispuesto a dejarme la vida si es necesario en la aventura, pero es imposible que pueda prever los peligros que tendré que sortear. Entonces, en cada película, cada película es distinta y cada película supone un problema distinto a resolver. Y también, quiero decir, yo he pasado por distintas etapas. Afortunadamente, he tenido una juventud como cineasta en la que me he desfogao mucho. Ahora mismo, por ejemplo, no es que haga una elipsis cuando hay una escena erótica, pero he describido ya un montón de escenas eróticas. Y en un momento en que era muy importante hacerlo, o porque esa escena estaba contando algo. Ahora mismo, si es necesario, volveré a hacerlo. Pero en las historias que estoy contando, no es tan imprescindible mostrar el hecho de dos personas haciendo el amor. Cuando tenga un guión que sea necesario, lo haré. Pero yo creo que también, o sea, hay una enorme tentación en alguien que ha sido tan marroco como yo, y contando historias tan extremas, que es la contención. La contención, que parece que debería ser algo negativo. Al contrario, como estilo, para mí significa depuración. Y desde Julieta empecé en ese camino en que había muchas menos canciones, la película era menos barroca, había menos personajes. Y yo, porque no está en mi naturaleza la contención, me la impuse como narrador. Y estoy todavía en ese estilo. He tratado de que la habitación de al lado habla sobre una mujer que agoniza en un mundo agonizante. Es un tema serio, mayor, grave, casi fúnebre. Yo traté de hacerlo de un modo totalmente distinto. Pero el tema de por sí es un tema que te puede acercar peligrosamente al sentimentalismo y al melodrama. Y yo no quería caer en nada sentimental. Y insistía en Julianne Moore para que ella fuera incluso antipática a veces. Que le dijera, no hables como un fantasma, no te han muerto todavía. Y que pudiera incluso mostrar su mal humor con la enferma. Porque en esta contención también quería no caer en ningún melodramatismo. Entonces, todo eso significan cambios que se van operando y vas decidiendo de acuerdo con la historia. Y de acuerdo también con cosas que ya has hecho y que no quieres repetir. Hay una pregunta de Conchita aquí, desde hace un rato. Hola a todos. Pedro, felicidades por todo. Gracias. Quería preguntarte cuál es el truco de Pedro Almodóvar para mantenerse actual siendo un clásico. Sigue siendo el más moderno, el más actual. ¿Cuál es tu truco? Muchas gracias. La verdad es que lo más sencillo y lo más fácil y lo que menos esfuerzo cuesta es la espontaneidad. Algo que en un mundo que tiende o por lo menos se promueve mucho la corrección política es algo que está en peligro. Es simplemente ser espontáneo, decir lo que piensas, actuar como piensas y, bueno, si alguien se ofende, pues alguien se ha ofendido. Entonces, yo desde el principio he sido… O sea, yo sabía perfectamente cuando hacía Pepi Lucibón o Entre tinieblas que no eran las películas que España estaba esperando. Primeramente, las películas de monjas nunca funcionaron. Eso fue lo primero que me dijo el productor. Digo, es verdad. Nunca funcionaron. Bueno, estuando Black Narcissus, que es una película de nuestras películas favoritas, de Tilda y mía. Y que, de hecho, Black Narcissus, no Pink Narcissus, por favor. En Black Narcissus hay un pequeño homenaje en cuando ella, de un modo con mucha determinación, se pinta los labios. O sea, es un desafío a la muerte y es un plano que nos lo inspiró justamente la maravillosa película de Michael Powell. Yo he tratado de ser siempre lo más espontáneo posible y lo bueno era que esa naturalidad era también lo que mejor funcionaba en el mercado, con lo cual no tenía razón para cambiarlo. Y después, el resto es un misterio. O sea, la concepción de una historia es totalmente misteriosa. No sabes, yo nunca sé y tengo siempre varias en estado de distinta evolución, pero la chispa esa que te provoca que escribas algo y que continúes haciéndolo es absolutamente, es un proceso muy misterioso. A mí me fascina el hecho de la creación, pero todavía sigue siendo un misterio. Lo único que puedo hacer es alegrarme de que, yo no sé si me he convertido en un clásico, pero sí que es cierto que el público más joven que tiene absolutamente otras referencias, porque ese público que viene a ver, yo no conozco a ese público, yo no sé cómo son. Yo no conozco en absoluto a la generación X, no conozco a los tiktokers, no, no, ni siquiera, ni siquiera he llegado a los influencers. Y pienso que alguna vez me gustaría hacer una película sobre esas generaciones, pero la verdad es que tendría que empezar a investigar, porque no tengo contacto con ellos, pero, sin embargo, me alegro de que ellos encuentren o tengan la sensibilidad suficiente para que mis películas les sigan interesando. Siempre es una sorpresa el hecho, y es muy misterioso el hecho de gustar a la gente y también el hecho de no gustar. Yo nunca lo he entendido, tanto cuando ocurre una cosa o cuando ocurre otra. Yo recuerdo en La flor de mi secreto, que hay una frase importante que es como vaca sin cencerro, que era lo que yo quería ponerle como título a la película, pero le dije a mi hermano, pues claro, habla de la mancha y de la soledad femenina manchega. Y como vaca sin cencerro significa exactamente eso. Y le dije a Agustín, digo, no sé si ponerle no, yo creo que me estoy volviendo demasiado hermético, demasiado local, es que esto ocurre solo aquí, en estos pocos kilómetros que son mi pueblo. No le puse, encontré otro título que era muy bonito, La flor de mi secreto, pero, por ejemplo, cuando la película se puso en Nueva York, era una de las frases más celebradas y que mejor entendían. Lo cual significa que yo quiero decir, tratar de ser uno mismo es lo mejor que se puede hacer. Y si uno mismo es muy malo, también es bueno, porque entonces ya ves por dónde vienen los tiros y entonces te proteges. Paula, aquí hay una pregunta, sí. ¿Qué tal? A ver si puedo con dos micros. Paula Pua, para Caiga quien caiga, enhorabuena a todos por la película y enhorabuena a ti, Pedro, por ese premio de Onostia que vas a recibir. Es merecidísimo, pero nosotros pensamos que también te mereces la concha de oro, así que te hemos hecho en Caiga quien caiga una concha de oro para dártela... Bueno, de oro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Te la puedo dar antes de hacerte la pregunta? Es chulísima. Cuando quieras, pero la puedes dar ahora. Pues sí, pues me acerco ya y te la doy. Incluso me puedes hacer la pregunta mientras me la das. Pues mira, te la hago mientras también. Por cierto, luego te veo en la alfombra que tengo otra cosa para ti. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, Pedro, no la gires porque aquí se nos acabó la pintura, entonces no queda muy bien. Yo también tengo una precariedad. Yo también tengo que hacer de un modo muy precario también, ¿sabes? Pues aquí estamos, el periodismo, vamos, precariedad. Pedro Almodóvar recoge la concha de oro, maravilloso. Maravilloso. Muchas gracias. Y bueno, Pedro, mientras me voy para allá te la pregunto, lo que te quería preguntar es si alguna vez en algún hotel te han llamado la atención desde la habitación de al lado. ¿Y por qué? Gracias. No, pues fíjate, en eso quiero decir... No me ha dado nunca, o no he tomado las suficientes drogas y el suficiente alcohol, como para que me tuvieran que llamar la habitación, digo, desde la habitación de al lado me tuvieran que llamar la atención. Es una cosa más americana, ¿eh? Estoy tratando de conocer algún ejemplo español, pero somos más discretos, somos más discretos. Y yo creo que el día que te pasas o la noche que te pasas muchísimo, hay tantos lugares donde ir y donde disfrutar de ello, además aquí hay una playa, que la habitación realmente yo creo que la utilizamos menos de lo que la utiliza Leonardo DiCaprio, por ejemplo, para hacer un fiestón y romper todos los muebles. Gregorio, ¿te habías levantado la mano? Gregorio Belinchón, aquí atrás, por favor. Hola, felicidades, Pedro, por la película. Y lo segundo es, al final de la película... Estoy aquí atrás, Pedro. No me pongo de pie, que si no se cae el ordenador. Al final de la película hay una reflexión que hace John Turturro sobre lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir. Sospecho, y corréjeme si me equivoco, que ese es parte de tu propio discurso, que es como un personaje que eres tú. Sí, sí. Y esta tarde viene Pedro Sánchez al premio. Entonces, ¿tú qué le vas a decir a Pedro Sánchez? Porque él es el presidente. ¿Tú crees que es momento también de recordarle a Pedro Sánchez, por ejemplo, o a Restos Políticos, lo que está pasando y lo que no lo están corrigiendo? Bueno, yo conozco a nuestro presidente y sé que viene esta noche, lo cual yo le agradezco mucho porque, quiero decir, hay que entenderlo como un apoyo a la cultura, porque no siempre se hace así. Quiero decir, mi exposición está en un lugar del ayuntamiento, pero el señor alcalde todavía no ha acudido a verla. Sí, son cosas que pasan. También tengo que decir, ya aprovecho, la exposición fue idea de Manuela Carmena. Entonces, lo que pasa es que no se pudo terminar cuando estaba ella de alcaldesa y les ha tocado a estos. Les ha venido un éxito descomunal de regalo. Entonces, yo creo que no es educado que esta noche, porque tengo un discurso, o sea, tengo un discurso para agradecer el premio y tengo además a un hombre que además de ser nuestro presidente en Europa y en Estados Unidos le llaman Mr. Handsome, que seguro que lo entendéis, Mr. Guapo. Entonces, claro, hay muchas cosas que pedirle y que decirle a un hombre de esas características a nivel político y a nivel físico también. Entonces, yo tengo que decirme, si me convierto mitad petarda en mitad cineasta que reconoce un premio, vamos, quiero decir, se me ofrecen muchas posibilidades para hacer esta noche. Desde cabaret, y yo en mi principio era muy cabaretero o decidir algo más serio como los problemas, por ejemplo, que nombra John Torturro, Gregorio, y que en efecto yo quiero decir estoy en la voz de John Torturro porque creo que en este momento, además, que están a punto de tener unas elecciones, representa mucho, representa de un modo muy ilustrativo lo que ocurre en Estados Unidos. El premio de John Torturro dice he perdido la fe en el ser humano. Es muy duro decir, pero probablemente tiene razón para decirlo, porque también cuando después expone que lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es que la ultraderecha se encuentre con el liberalismo más salvaje, si esos dos elementos, como ocurre en la actualidad, van de la mano, solo podemos pensar en que van a tomar las peores decisiones para todos nosotros. O sea, porque el problema de Estados Unidos no solo es que lo que decidan les va a afectar a ellos, nos va a afectar a nosotros también. A mí me gustaría votar en esas elecciones y a Europa en general. Entonces, es un problema palpitante que necesitamos seguir debatiendo desde el momento en que todavía hay una ultraderecha rampante que sigue siendo negacionista. Entonces, es que a mí me cuesta mucho trabajo verdaderamente cuando pienso en la ultraderecha y en el auge que está teniendo en el mundo entero, primeramente son ultracatólicos, por lo menos los españoles los que conocemos nosotros. Yo me pregunto, tiene que ver además también con esta película, yo soy ateo, pero he aprendido los diez mandamientos porque me educaron o me maleducaron los curas. Hay un mandamiento que significa ayudar al prójimo. Yo me pregunto, es decir, estas personas, esta ultraderecha y el liberalismo, ¿piensan en sus hijos, sus nietos o sus bisnietos? Yo creo que en absoluto es del mundo que le van a dejar y mirando ya a alguien que tenga menos relación sanguínea. Es decir, yo estoy, esta película habla de algo que he oído más de una vez hoy, hoy no, ayer, que es la palabra empatía. O sea, curiosamente, bueno, yo tengo, tengo escrito mi discurso para esta noche, probablemente hay algunas cosas que tengo que variar porque he descubierto que hay varias películas que hablan de la muerte. Este festival de San Sebastián, yo creo que podría pasar a la historia como un festival donde se repitió muchas veces y de un modo muy sincero el valor de la empatía, el valor de acompañar a alguien cuando lo necesita, porque a veces es lo mejor que podemos hacer y la mortalidad, algo que todos entendemos porque todos estamos condenados a ello y es un debate que debe seguir vigente porque España tiene una ley sobre la eutanasia, pero es el cuarto país y es un debate que naturalmente se enfrenta, pero me lo dijo ya también ayer Costa Gabras, se enfrenta contra todas las religiones desde el momento en que el individuo que es el único auténtico dueño de su vida debe seguir siendo dueño de su muerte y como un acto de vitalidad que es lo que ocurre en esta película con el personaje de Tilda Swinton. Entonces, hay muchas cosas que no entiendo y que están entre los mensajes de esta película y es, por ejemplo, ya no solo hablando del cambio climático, pero incluso el cambio climático les va a afectar a otros países mucho más que a nosotros, por ejemplo. Es decir, África por sus circunstancias geográficas mucho antes que Europa va a sentir y va a ser mucho más difícil vivir ahí. Entonces, claro, pensando que estamos en un país donde un partido se le ocurre que el mejor modo de luchar contra la inmigración es mandar a la Armada y tratarlos como invasores a estos niños que vienen no acompañados o a cualquiera. es una barbaridad. O sea, es, primeramente, es algo profundamente estúpido porque un niño invadiendo España no tiene el menor sentido, pero es tremendamente injusto. Mi película habla de abrir los brazos y acompañar y ese es el mensaje, además, que podemos aplicar y que, además, como todo, como todo, nos va a beneficiar. O sea, Julian empieza con muchos titubeos, con muchos miedos, no está segura de si está haciendo lo correcto, pero su amiga se lo pide, pero, bueno, accede, es una aventurera también. Pero el hecho de la generosidad, lo primero que revierte es en uno mismo y, por ejemplo, en España hablamos de un país vaciado en muchas provincias, muchos pueblos, en un país que necesita mano de obra como parte de Europa. con lo cual, los inmigrantes deberían ser no solo, o sea, deberían ser bienvenidos y harían que nuestro país, como yo, envejecemos. Somos ya, somos muy mayores en esta. Más viejo que las otras generaciones. Generación que, es decir, el average, me sale en inglés, pero bueno, el tanto por ciento de edad, no sé cuál es, pero es una sociedad que, como todos sabéis, envejece. Sería sangre nueva, rejuvenecería España y nos, además, hay varios problemas que nos solucionarían. Bueno, todo esto está en la película. Espero que lo sepáis ver esta noche los que no la habéis visto, pero yo no he hecho nunca, no he hecho nunca, excepto, bueno, Madres Paralelas, quería tratar el tema de las osas, pero las películas son políticas sin serlo. Pepe y Lucibón era una película política y yo partía de la no existencia de Franco. O sea, tanto Pepe y Lucibón como el laberinto de pasiones, yo parto de, a Franco no le reconozco ni siquiera la sombra del recuerdo, era mi personal venganza acerca de la dictadura. Pero eso no significa que hubiera perdido la memoria. La memoria la recupero y la tengo en ese momento también. Iba diciendo que incluso Pepe y Lucibón o laberinto, que son películas absolutamente hedonistas, películas pop, tenían ya un mensaje implícito y mis películas lo tienen todas ellas. Y el mensaje es la libertad. Yo como autor, para entretener, no puedo hablar de familias felices, de gente que no tiene problemas, necesito crearle problemas, situaciones extremas, etcétera, etcétera, para que haya un tema del que hablar, que si no es un aburrimiento. Yo además tampoco creo en las parejas felices ni en las familias felices ni nada de eso. Pero lo que sí he podido darle, le he dado muchas complicaciones a mis personajes, pero lo que yo como autor sí podía darle y estaba en mi mano, era una absoluta autonomía moral a todos los personajes, no importando el estatus social o de dónde venían. Entonces, quería que mis personajes fueran tan libres como yo lo era al escribirlos. Vamos a hacer una última pregunta. Nerea, que llevas un rato ahí esperando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena a todos. Soy Nerea Pérez de Movistar Plus. Iba a hacerte otra pregunta, pero has dicho algo que me ha interesado mucho. Dices que no crees en las familias felices, no crees en los amores felices, en los romances felices, pero viendo esta peli... quiero decir que hay momentos de felicidad, yo mismo los he sentido, pero la felicidad es hurtiva y sobre todo una familia, imagínate una historia de un hombre y una señora que se llevan estupendamente. Desde por la mañana, ¿qué cuentas? Imposible. Pero esta película es sobre una amistad feliz, ¿no? Esta película es sobre una amistad muy feliz. ¿Crees en las amistades felices eternas y que te acompañan hasta el final? Porque esta mujer elige a una amiga, ¿no? Para llevarla a su momento más complicado. Claro que habla de una amistad. Y sí, la amistad, uno debe sentirse feliz si tiene un amigo, pero es una amistad que se recupera después de varios años en una situación extrema de uno de los personajes. Eso es lo que cambia. Y esa es la historia que cuento. O sea, si fuera una amistad de dos chicas que hace tiempo que no se ven y toman un café, además de ponerse al tanto de sus vidas, hay poco que contar. En este caso, una de ellas está autocondenada a morir y le propone a la otra que la ayude en esas últimas semanas. Entonces, hay toda una historia que contar acerca de la muerte. Hay una historia sobre la que reflexionar, además de la amistad. y en efecto, la amistad es protagonista porque creo que en determinadas ocasiones es el mejor de los sentimientos que tenemos los humanos. Yo creo que es incluso superior al del amor y de la fraternidad porque no tiene los problemas que tiene una relación amorosa. A pesar de que la amistad concebida como se concibe en esta película atraviesa esos otros sentimientos también. Es una amistad en la que ya al final casi las dos se han convertido en la misma persona. Hay una transferencia del personaje de Tilda al de Julianne Moore que se ha ido fraguando durante las últimas semanas. Por eso, Julianne, en las últimas escenas con el policía fundamentalista es una mujer de esa como de la serie negra. O sea, es un muro de cemento. Eso no va a sacarle ni esto y esa fortaleza la ha heredado de Tilda. Entonces, sí, la amistad. No, no, hay que celebrar la amistad de ellas dos pero tienen un problema muy grande y ahí es donde yo voy como narrador. Pues muchísimas gracias. Tenemos que dejar aquí la rueda de prensa. Gracias. Gracias.